Hola, hola, amante del OpenShop. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs videojuegos y OpenShop y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy, el tiempo realmente no alcanza para mucho y necesitamos estar actualizados, hay muchos sitios de noticia, muchas fuentes donde nos documentamos y realmente no alcanza el tiempo. Por eso la solución que te traigo el día de hoy, yo diría que es imprescindible y es la forma por medio de RSS estar al tanto de las noticias de los sitios web que consultemos a diario. Esa es la solución que te voy a mostrar, pero antes necesito pedirte un favor, necesito que compartas este video en este momento, necesito que me dejes un me gusta gratuito, que dejes un comentario si te gustó, si no te gustó, necesito de apoyo para que el canal siga creciendo. Este video te lo traigo desde este equipo que es PopOz 2104 Cosmic. ¿De qué aplicación vamos a hablar? Vamos a hablar de NewFlash, una aplicación open source que encontramos su repositorio en GitLab. Te estoy dejando el enlace aquí debajo en la descripción del video si lo quieres visitar, si lo quieres consultar. Esta aplicación nos cuenta que es un programa diseñado para complementar una fuente de noticias basada en la web de RSS. Bien, tiene todo lo que podríamos esperar de este tipo de aplicaciones. Podemos manejar filtros, tag, shortcut, etcétera, etcétera. Y lo mejor, está en formato universal, portable, flatpack, por lo cual lo vamos a poder instalar independientemente de la distribución que tengas, siempre y cuando tengas soporte para flatpack. No lo has instalado aún. Mírate el video que te aparecerá arriba. Bien, aparte, para las personas que utilicen Linux Arch, está en el repositorio de la comunidad AUR. Bien, por medio de J, lo vamos a poder instalar sin ningún problema. También, pues, encontramos más información, si te quieres descargar el código y compilarlo, todo eso lo encuentras en el repositorio. Bien, si miramos en FlatHub, aquí está la ficha de la aplicación NewFlash. Entonces, como mi distro tiene soporte para Flatpack, pues, básicamente, lo que necesito es buscar la aplicación en la tienda de software de Popos. vengo aquí y escribo NewsFlash y aquí me aparece NewFlash. Al darle clic, nos dice, bueno, aquí está la interfaz, está en formato Flatpack. Bien, la última versión, 1.4.2 del 20 de junio pasado de este 2021. Ahora, ¿cómo la instalamos? Fácil, le damos clic a instalar, con lo cual ya se instaló súper rápido, ¿cierto? Entonces, muy bien, ya la podemos abrir, vamos a cerrar aquí, buscamos NewFlash, aquí está, NewFlash y la primera vez que la ejecutemos, por supuesto, nos va a pedir cuál es el servicio que utilizamos para consultar los RSS de los sitios que leemos, que seguimos, etcétera, etcétera. Viene Miniflux, Fidly, que es el que yo utilizo, Fiverr, Fidbin, NewsBlur y LocalRSS. Cuando le damos a Fidly, nos va a pedir, pues, la autenticación de nuestra cuenta. Nos podemos loguear con nuestra cuenta de Google, nos podemos loguear con una cuenta de usuario que tengamos ya para este servicio para Fidly o nos podemos loguear con los datos de una cuenta de Apple. Voy a loguearme con mis datos y ya continuamos el video. Bien, perfecto, ya estamos logueados. En mi caso, lo hice por Fidly y mira que apenas me logueo, pues, me aparece esta cajita donde puedo buscar en diferentes tópicos. También puedo, bueno, solo está disponible en inglés o en alemán, la búsqueda. Ok, o podemos buscar por estos tópicos que deben ser hashtag. Bien, aquí si le decimos news, por ejemplo, se cerró. Se acaba de cerrar, vamos a ejecutarlo nuevamente, new flash. Bien, muy bien, ahora no me apareció la caja de búsqueda. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido por esta aplicación. Tenemos una barra superior al estilo de las aplicaciones de Genome. Tenemos este iconito aquí donde podemos ver la cuenta que tenemos logueada en este momento, en mi caso en Fitly. Bien, podemos volver a actualizar los datos de loguearse, desconectarme, resetear la cuenta. Después tenemos este menú. Vamos a mirar qué opciones nos da la configuración en la parte de vista. Podemos setear, solo mostrar los feed relevantes. Ok, es decir, los que no los que no tengamos ya como marcados como leídos. El orden, bien, los primeros, los más nuevos primero, los más viejos primero, etc. Ya depende del gusto de cada cual. Si queremos ver los thumbnail, es decir, las miniaturas, en la vista del artículo nos dice que el tema, chévere, se manejan temas, miren qué chévere, hay diferentes temas, el default, tema sprint, tema medianoche, parchment y group box. Ya sería cuestión de irlos probando a ver qué tal permitir seleccionar, usar los tipos de letra de nuestra distro, de nuestro sistema. Aquí aparece el tipo de letra, una sensitive con 12, 12 el tamaño. En aplicación, permanecer corriendo, permanecer corriendo, aquí lo podríamos activar para que se quede chequeando de fondo. Cada cuánto va a sincronizar, cada 15 minutos, cada cuánto lo podemos poner, nunca 15, 30, una hora, dos horas. Vean pues, el modo dark, aunque ya está activo, pero, en caso dado, miren que se pone más, más negro. ok, los datos, user data, los datos que tenemos en este momento, de este caché, casi 3 megas, ok, si le damos click aquí, podemos decirle que deje los artículos por siempre, ok, o en caso dado, los podríamos decirle que 6 meses, un mes, una semana, para que vaya borrando ese caché, ¿no? lo vaya manteniendo. los shortcuts del teclado, miren, con la J, esto me parece súper genial, para los que no les guste utilizar mucho el ratón, entonces, sin levantar las manos del teclado, miren, podemos irnos paseando de artículo en artículo, ok, podemos ir a un, a un URL directamente con la O, entre otros shortcuts, hay una buena cantidad de ellos, ok, y aquí tenemos, pues, es una cajita de búsqueda para buscar dentro de todas esas opciones que ya vimos, que otra opción interesante tenemos, descubrir fit, que lo que hace es que nos devuelve aquí a la caja de búsqueda, bien, importar, exportar, los shortcuts, básicamente nos muestra los shortcuts, ok, muy bien, mientras, nos los aprendemos, el hacer KD con los créditos, ok, y la opción para salir, tenemos esta opción para recargar o refrescar el contenido, marcar todos como leídos, buscar, marcar los, los preferidos, marcarlo como leído, este es para intentarlo, mostrarlo a, a full content, es decir, ver todo el artículo, los tags, deben ser estos, vamos a marcar uno, vamos a marcar uno, a ver si nos muestra los tags, aunque, bueno, no hemos marcado ninguno, pero ya le podríamos ir marcando para poderlos filtrar después, bien, exportar artículos, abrir en un navegador, muy importante, cerrar el artículo, y bueno, ya los botones comunes de minimizar, maximizar o cerrar la aplicación, tenemos tres columnas, una columna donde tendríamos todos los sitios desglosados, como los, como los hayamos tenido organizados nosotros, en mi caso, los tengo desglosados por noticias, open source, videojuegos, hardware, wordpress, y no categorizados, bien, no tengo, ah bueno, si, miren, ya tengo pues tres tags, centos, rpm, yum, bien, después tenemos una columna intermedia, un poquito más ancha, donde irán apareciendo los artículos, y una columna final, a la derecha, donde se mostraría el artículo, si le damos clic aquí, básicamente nos abriría el navegador predeterminado, o también si le damos clic al título, como tal, bien, con eso iríamos al navegador, podemos filtrar por todos los artículos, solo los que no hayan sido leídos, o los preferidos, bien, aparte de eso, podemos agregar más sitios, con este simbolito más, podemos decirle, bueno, un fit, y aquí le pondríamos el RSS, del sitio que queremos agregar, podemos agregar tags, podemos agregar categorías, estas, bien, entre otras cosas, bien, me parece una aplicación bastante buena, seguramente la voy a estar probando con más calma, utilizándola más, porque lo chévere es que, pues, no tendremos, que no tendríamos que tener un navegador abierto, en mi caso, para poder acceder a las noticias, sino que desde aquí, directamente las podría leer, y solo abrir el navegador, cuando quiera leer, completamente, el artículo, bien, eso, pues, se agradece, y, bueno, con eso vamos llegando, al final de esta noticia, de esta, de este video, perdón, te recuerdo, que hoy te mostré, esta aplicación, para leer los RSS, de esos sitios, que consultas a diario, algo bastante imprescindible, y si queremos estar, actualizados, ahora, si este video te gustó, te informó, te enseñó, por favor, compártelo, déjame un me gusta, gratuito, suscríbete, activa la campanita, mira la membresía, con una serie de plus, bien, también, me puedes dejar un comentario, cuéntame si ya la conocías, si tienes alguna otra alternativa, o como lees las noticias, de los sitios web, bien, chau chau, y nos vemos en internet,